¡Hola! Somos Catalina y Ariana. ¿Sabéis que el Titanic se construyó en Irlanda? Y también sabíais que Halloween nació allí. ¿Sabéis cuál es el símbolo de Irlanda? ¡El Crebol! Vamos a tocar una canción irlandesa, Irlanda. ¡Nos vemos el viaje al final del día! ¡Esperando en 3, 2, 1! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!